Lástima lo que hago no basta, quieren mi flow en su bata Dicen que traigo la salsa, pero me falta la pata Lo que no mata te engorda, y tengo pujada esa rata En el trastero restale, que a los chavales encantan Tengo la combinación perfecta, soy como la abeja con el néctar Ya me cansé de la indirecta, tengo la visión fija al que reta Bandido sin la escopeta, a la vida me la vivo completa No me vengas con cuentos estas, te manejan como marioneta Marcamos las directrices, hacemos lo que nos place Bajamos pa' ver quién era, no querían hacer las paces Después de todo, yo no sé, tí Están copiando los recursos gastados, el año pasado lo saben ellos Me quieren cerca, pero una perja salva distancia entre mí y su sello Nosotros decimos la verdad, pregúntale a ellos Que estamos quitados de en medio pa' ver si se pegan Y le quitamos el trono de nuevo Loco, estoy hasta la polla, es tanto tonto ya Lástima lo que hago no basta, quieren mi flow en su bata Dicen que traigo la salsa, pero me falta la pata Lo que nos mata te engorda, y tengo puja de esa rata En el tratero restale, que a los chavales encanta Hace unos años call me, suero negro prestig Sueñan con mami, bad bitch Oh, hana, like a stitch Loco lo tengo, en vilo Estoy haciendo ruido Matando con cifilo En la noche brillo Oh, yeah Lo hice tan sencillo Oh, eh Estático y sencillo Oh, al polvo saco brillo Aquí te hace raperillo Loco, no somos niños Yeah Ya lo sabe cómo suena el drama, mamá Dímelo nice y estamos cantando en el verso a la mierda La mierda que tenemos dentro, pulsando la mala vibra Loco, ya estoy harto, estoy más cansado Oh, yeah La mierda que tenemos dentro, pulsando la mala vibra Oh, ya estoy harto, estoy más cansado 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 Oh, ya estoy harto, estoy más cansado